Jajajajajajaja Y luego... Mal, 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 mal Chicos No te hagas loco, sabes que no puedes conmigo Tu sabes muy bien que muchas veces he acabado contigo Si, 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 no me informes nada a mi Que tu eres la peor fase de un MC Ja, no me informes nada vengo De casi ser humilde para recibir reconocimientos Yo estoy en la calle todo el tiempo escribiendo Tú estás vomitando Cachetada